Hola, un placer regresar a Zona de Arte, un espacio de Cuba de Guate TV para hablar de cultura. Hoy andaremos por los caminos del jazz y directamente desde Matanza nos acompaña una joven agrupación que en estos momentos está nominada a los premios Cuerda Vivo. Para hablar un poco de su trayectoria están aquí con nosotros. Ellos son de Heath Trouffer, tenemos aquí a Andy Ginolis, es el guitarrista y director del grupo y bueno, a Ayudeni Jolledo, la productora de este proyecto que surgió hace poco. Bueno, cuéntame un poco, ¿cuáles son estas nominaciones a los premios? ¿Cómo se sienten? Porque al final son una agrupación joven que está surgiendo ahora y es un reconocimiento hacia nuestra trayectoria, hacia un trabajo. Y sí, estar en Cuerda Vivo para nosotros es un gran orgullo, una satisfacción porque somos pobres y estar en un medio de la televisión nacional así prácticamente de un día para otro, porque prácticamente no lo planificamos. Sucedió muy rápido, estaban buscando agrupaciones para grabar los programas de las plazas aquí, optamos y estuvimos allá, grabamos varios temas nuestros y ya, el que elegimos, nos dijeron no, van a ser nominados los programas, en el que canción quieres, y digo, bueno, vamos a dar una de nuestras composiciones que para nosotros es un tema espiritual que tiene componente de gran culturación, ¿sabes? Y que nos releva de cierta manera y bueno, decimos, es esta nación y ha sido una gran satisfacción ver como tantos amigos nuestros han votado con nosotros, se han preocupado, han preguntado, ¿cómo es la cosa? ¿cómo podemos votar? ¿cómo sabes? ¿de qué manera los ayudamos? Y muchos han compartido, han votado, ha sido muy lindo, una experiencia muy linda para nosotros como creadores, como yacistas afín, porque hay en Matanzas el panorama yacístico es pobre, ¿sabes? La agrupación matancera por excelencia de jazz es mestizaje, que es un grupo que lleva muchos años, que ha dirigido un gran anullo nuestro y bueno, nosotros decidimos hacer esta música por esa sencilla razón, primero porque es una música que nos exige a nosotros como artistas, como creadores, un nivel determinado como músico, ¿entiendes? Y porque quisimos, de cierta manera, buscar que el jazz creciera en Matanzas. Y también me dirán que es un género de mucha improvisación, de mucho estudio. Sí, de mucha libertad, ¿sabes? Yo creo que el jazz es libertad, solamente eso y por eso es que me gusta hacer esa música porque te sientes libre, te sientes sin ninguna tabura, ¿sabes? Es simplemente hablar, es como hablar, conversar, una conversación entre instrumentos, sin palabras, pero buscando decir todo, ¿sabes? Sin usar la palabra es difícil, pero te da una capacidad intuitiva muy bonita. Sí, también. Y de conexión con el público. Creo que es una experiencia especial, una experiencia que no tiene precedentes. Bueno, cuéntame un poco cuáles son las diferencias de esta agrupación, de otras del género del jazz, ¿cuáles son su...? El formato es un trio. Sí. Tres personas en un escenario defendiendo qué tipo de jazz. ¿Cómo va a ser su estilo? El formato es guitarra eléctrica, yo soy guitarrista, compositor, entonces no me gusta hablar mucho de eso, pero bueno. Bajo eléctrico, un trabajo, y batería va a ser de percusión, y lo que hacemos en nuestra propia música, a veces tomamos estándares de repertorio internacional, que a veces de repertorio cubano también, y lo llevamos a nuestro formato, le hacemos arreglos a los estándares internacionales, a veces le ponemos para parte de la célula a la música cubana. Y en nuestra música, principalmente, fusionamos cosas de la música cubana, la música en rosajona, y en la música cubana en sí. Y claro, siempre buscando, por ejemplo, en la guitarra eléctrica, siempre trato de buscar efectos de sonido que apoyen, que le dan un tono más contemporáneo a lo que está pasando, ¿no? Pero básicamente es eso, un trio de jazz que busca su sonido propio, basado en esto, en los efectos de la guitarra, en este formato de guitarra, porque normalmente los tríos de jazz son batería, piano, y bueno, la guitarra, sustituir el piano por la guitarra, es como un plus, creo. Iberis, háblame un poco de los espacios donde se presentan, ¿tienen algún espacio en fijo en Matanza? Ayer me comentaron que estuvieron con la Habana, cuéntame un poco de este tema, para el público que quiera oírnos o que pueda escucharnos. Bueno, reiterar y ver el agradecimiento de estar en el programa, y sí, hablar un poquito también de esta conexión con el trio. Trabajamos de conjunto hace algún tiempo, y bueno, de manera más informal, y bueno, poco a poco fuimos uniendo intereses, y de ahí salió nuestra propuesta de trabajar de conjunto, particularmente siempre he tenido mucho interés por el jazz, y admiro muchísimo. Andy mencionaba a Mestizaje, a Miguelón, que es uno de los maestros por supuesto de jazz en Matanza, con gran reconocimiento incluso en Cuba, pero además en Matanza también, ha sido tierra de muchísimos músicos que hoy están en el panorama jazzístico cubano, y sería un reto mencionarlo por supuesto acá, para evitar que se nos quede alguien. Pero sí es importante destacar eso, que Matanza hay un movimiento jazzístico, a pesar de que actualmente existan pocos espacios para el disfrute de la música en vivo, de este género. Y es así que, bueno, en Cárdenas, porque el trio como tal es de Cárdenas, el municipio de Cárdenas no cansa, pues organizamos en conjunto con la Asociación de Hermanos Aís, y con la Dirección de Cultura Allá del Territorio, organizamos un espacio que se llama Allá está, ya está justamente por eso, porque por los pocos espacios para la promoción, por la presentación en vivo, pues salió así, ya está, con la conjugación de la palabra A y el está, o sea, en presente. Y tiene una frecuencia mensual ese espacio en el patio de los cangrejos, que además es un espacio que ha tenido una historia, un espacio de gran significación para los cardenenses y para los matanceros y para Cuba, porque por allí transitaron un montón de músicos, no sólo del jazz, sino de otros géneros, y fue un espacio que le dio mucha vida a Cárdenas. Y entonces, cuando arrancamos con ese proyecto, pues en ese momento nos estaba haciendo nada en el patio de los cangrejos, y pues nos encantó la idea justamente por la historia del espacio, y feliz por todo el apoyo que hemos tenido, por el apoyo del público, por el recibimiento del público. Sienten una conexión... Sí, una conexión especial... Tienen un público virtual. Tienen un público virtual, y nos llama mucho la atención que justamente el mayor público es el público joven, y eso es genial, que muchos jóvenes van a disfrutar de jazz y no, como siempre se dice, que hay una preferencia hacia otras tendencias, hacia otros géneros, y eso nos ha parecido genial. Además de eso, o sea, ahí en el ya está, han estado varios músicos amigos de otros géneros, de la trova, otros instrumentistas, jazzistas, artistas visuales, y eso también ha sido rico, porque no solamente ha sido la música, o sea, es el espacio para que el trio muestre su música, su música propia, pero además también otros colegas que también tienen una obra, pues están ahí y concluyen, eso es una energía súper. También en Matanzas el trio ha estado, y bueno, continuará haciendo presentaciones en el patio del HS, que ha sido bien importante en la promoción de la música del trio, de conjunto también con otros eventos que organiza Cultura, allá en Matanzas, y entonces ya el trio como que se estaba ubicando en ese panorama musical de la provincia, y eso, hasta este minuto ha sido bien interesante. Y justamente la nominación de Huerta Viva es muestra quizás de esa conexión que poco a poco se va dando. Igual en enero el trio tuvo la oportunidad de participar del festival internacional Jazz Plaza, y fue también un otro espacio de conexión, de intercambio con otros artistas, con otros gnosis, con otros espacios, y ha sido genial. Creo que en este minuto justamente eso es lo que necesita el trio. Y promoción, conectar con el público y que la gente conozca de qué va la propuesta estética de estas páginas de agrupación. ¿En qué momento se encuentra la agrupación, el trio, hacia dónde va y cuáles son sus expectativas? Bueno, nuestras expectativas, como todo, darnos a conocer, ¿sabes? Darnos a conocer en todas las latitudes. Tanto dentro, hemos, por suerte, hemos estado en varios lugares, en varias provincias del país. Hemos tenido una lindísima experiencia en la provincia que hemos estado, porque estuvimos en romería también hace poco. Estuvimos en los inicios como trio de jazz. Estuvimos en Santiago de Cuba, que fue una locura, hicimos amistades súper, súper. ¿Nada, conoces la música? Sí, una ciudad hermosa. Yo quedé deslumbrado en Santiago de Cuba. Estuvimos en Cien Fuegos, estuvimos en Cielo de la Vida, en Santa Clara, en el atempo de Boncaturla, que fue dedicado a viaje este año. Estuvimos allá, y allá también, una cantidad de amistades. Y el público de Santa Clara es cierto. En La Habana, por supuesto, hemos estado también. Y siempre han sido experiencias muy positivas para nosotros. Y muy gratificante. Compartir con artistas, como hubiera que sea, cada provincia, cada municipio, es como si fuese un mundo independiente. Todo trabaja de manera diferente. Todas las personas tienen sus características de ese lugar. Y cuando compartes con otras culturas, hay una retroalimentación ahí, ¿sabes? Y a nosotros, eso siempre nos motiva y nos da ideas y demás. Y por supuesto, queremos, dentro de poco, grabar quizás algún EP, algún material fonográfico, quizás algún video, algún, ¿sabes? Sí, algo que recoja... Claro, que recoja, que recoja el material del trío, como tal, ¿entiendes? ¿Están en las redes sociales? Sí, tenemos Instagram, tenemos Facebook, una página de Facebook. ¿Le pueden decir al público cómo lo pueden encontrar? Sí. Y en YouTube, eso es sencillo, The Heat Transfer, The Heat Transfer. En Instagram, The Heat Transfer Music. Y en YouTube, The Heat Transfer. Y bueno, en Facebook, The Heat Transfer. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. A ustedes, muchas gracias por conectarse. Nos vemos, por supuesto, la próxima semana. Aquí, en Soladente.